La teoría de la Tierra plana La conspiración de que la Tierra es plana se está extendiendo por todo el mundo. ¿Acaso oculta un fondo más oscuro? Hay gente que cree que la Tierra no es una esfera achatada por los polos, sino un disco. La Tierra es plana. Estas personas estudiaron el Sistema Solar en el colegio, pero en los últimos años han decidido que todo eso de la bola es una gigantesca manipulación. La Tierra plana es un fenómeno global al que cuesta sumarse sin bromear. Los estudios sobre terraplanistas y otras teorías de la conspiración indican que ellos creen ser quienes están actuando con lógica. En muchos casos terminan atrapados en la conspiración tras intentar desmontarla. La mayoría de terraplanistas no han sido convencidos. Se han convencido al ver si incapaces de demostrar que bajo sus pies hay una bola de 500 millones de kilómetros cuadrados. Investígalo por ti mismo. Pero, ¿cómo explican los terraplanistas las fotos de la Tierra desde el espacio? Las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias. Las fotos son falsas. ¿Y cómo explican que nadie se haya caído jamás al llegar al borde de ese disco que es el mundo? Un examen sómeno del mapa de la Tierra plana explica la razón. El polo norte está en el centro y la Antártida en el borde de toda la circunferencia de la Tierra. La circunnavegación es viajar por un círculo muy ancho por la superficie de la Tierra. Para los terraplanistas, las pruebas de que la Tierra es redonda son mentiras formuladas por una élite mundial que gobierna en la sombra. Parecido a la idea de un mundo desconocido tras los muros de hielo de la Antártida, la teoría de que la Tierra es plana en tiempos modernos ha cobrado fuerza. Las teorías utilizan mapas con el polo norte en medio para representar cómo sería posible que la Tierra fuera plana. Y hasta se han apoyado en fotos desde aviones, donde se dice que es imposible ver una curvatura en el horizonte. Con este tipo de pruebas, como el horizonte recto, los creyentes de la teoría afirman que la Tierra es horizontalmente infinita y tiene al menos 9.000 kilómetros de profundidad. La sociedad de la Tierra plana cree que la Tierra tiene una forma similar a un disco de 24.000 millas de diámetro. Otros apuntan a que la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas, todas planas, están contenidos en una especie de cúpula. En sus creencias aseguran que el espacio no existe. Las teorías e ideas de los terraplanistas también se sustentan en la creencia de que los gobiernos y agencias espaciales trabajan en conjunto para mantener la verdad en secreto. Por eso creen que todas las fotos o vídeos tomados en el espacio no son de enviar, pues están alterados. Incluso otras de las teorías dicen que nadie ha ido al espacio y todos los astronautas son actores pagados. La teoría de la Tierra plana plantea que el planeta es un disco circular y la Antártida sirve como una especie de barrera de hielo que cubre todo el borde. La idea de una Tierra plana se remonta a las antiguas civilizaciones, cuando las observaciones del horizonte parecían sugerir un plano bidimensional. A medida que las sociedades avanzaban y la comprensión científica se expandía, el concepto de una Tierra esférica ganó fuerza. Filósofos y astrónomos de la Antigua Grecia, como Pitágoras y Aristóteles, propusieron pruebas de una Tierra esférica basadas en observaciones de eclipses lunares y la curvatura de la sombra de la Tierra en la Luna. A pesar de siglos de conocimiento científico acumulado, la creencia en la Tierra plana resurgió en la era moderna. El crecimiento de Internet y las plataformas de redes sociales han permitido la rápida difusión de información, tanto creíble como dudosa. Los defensores modernos de la teoría de la conspiración de la Tierra plana afirman que la Tierra no es un planeta esférico, sino una superficie plana. Rechazan por tanto el concepto de una Tierra globular como una fabricación perpetuada por gobiernos, agencias espaciales y científicos. Estas personas argumentan que la curvatura de la Tierra no es observable, incluso a altitudes elevadas, y que toda evidencia visual que indica una Tierra esférica es parte de un gran engaño. El abrumador consenso científico respalda el hecho de que la Tierra es un esferoide oblato, una forma casi esférica ligeramente aplanada en los polos y ligeramente abultada en el ecuador. Esta conclusión se basa en una amplia gama de evidencias de diversos campos de la ciencia, incluyendo la astronomía, la física y la geología. En el siglo III a.C., Heratóstenes demostró que la Tierra es redonda, al comprobar que durante la misma época del año y en diferentes lugares de la Tierra, la sombra generada por dos columnas difería en longitud. Además de ello, calculó la circunferencia con una exactitud exquisita, Carl Sagan replicó el experimento para la serie Cosmos. Los marineros en épocas pasadas pudieron advertir la línea del horizonte. A medida que un barco se aleja de un observador, su casco se vuelve oscurecido por la curvatura de la Tierra, desapareciendo gradualmente de la vista con la parte inferior primero. Esta observación se alinea con la curvatura esperada de una superficie esférica. Además, la reiterada observación de la Tierra desde el espacio, tanto a través de imágenes satelitales como de misiones tripuladas, ha demostrado claramente que la Tierra es una esfera, y qué decir de la fuerza de la gravedad, la fuerza que domina nuestro planeta y que mantiene la Tierra en su forma esférica, ya que esta fuerza actúa atrayendo a toda materia hacia el centro de gravedad de su masa. No obstante, hay muchísimas evidencias científicas, como los más de 5.000 satélites que orbitan la Tierra, las fotos y vídeos desde el espacio hasta la rotación del agua en cada hemisferio. Todas ellas han dejado claro que la Tierra no es plana. La teoría de la Tierra plana En una época el planeta parecía inmenso. Era el único mundo explorable. Su real tamaño fue calculado de forma simple e ingeniosa por un hombre que vivió en Egipto tres siglos antes de Cristo. Esta torre pudo haber sido una torre de comunicación, parte de una red que recorría África del Norte. Los mensajes de estado se comunicaban con señales de humo. También pudo ser usada como faro, una boya náutica para embarcaciones navegando en el Mediterráneo. Está a unos 50 kilómetros al oeste de la que una vez fue una gran ciudad, Alejandría. En esa época, en Alejandría vivió un hombre llamado Eratóstenes. Un rival lo llamó Beta, como la segunda letra del alfabeto griego. Según decía, Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero está claro que en muchas áreas Eratóstenes fue alfa. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. También fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Un día, leyendo un libro de papiro en la biblioteca, encontró un curioso relato. Lejos hacia el sur, en el puesto de Siena, se apreciaba algo notable el día más largo del año. El 21 de junio, la sombra de la columna de un templo se acortaba hacia el mediodía. Al mediodía, los rayos solares se deslizaban por los lados de un pozo que otros días permanecía en sombra. Entonces, justo al mediodía, las columnas no tenían sombra. Y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol estaba justo en su ceñi. Era una observación que otros ignoraron fácilmente. Columnas, sombras, reflejos en un pozo, la posición del sol, cuestiones simples y cotidianas. ¿Qué importancia podían tener? Como Eratóstenes era científico, su observación hizo cambiar al mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Tuvo la presencia de ánimo para experimentar y preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra al mediodía del 21 de junio. Efectivamente descubrió que sí. Un escéptico podría haber dicho que el informe de Siena era incorrecto. Pero era una observación honesta. ¿Por qué alguien mentiría sobre algo tan trivial? Eratóstenes se preguntaba cómo al mismo tiempo la vara en Siena no tenía sombra, mientras que la de Alejandría, 800 kilómetros al norte, proyectaba una sombra definida. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos. Una aquí en Alejandría y otra más abajo, en Siena. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra es plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos. Las varas con ángulos distintos proyectan sombras distintas. Por diferencia entre longitudes de sombra, unos siete grados separan a Alejandría de Siena a lo largo de la superficie terrestre. Es decir, si las varas se extendieran hasta el centro terrestre, formarían un ángulo de siete grados. Siete grados son una cincuentaava parte de la circunferencia terrestre, de 360 grados. Eratosthenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de 800 kilómetros. ¿Cómo? Contrató a un hombre para que midiera los pasos. Así pudo realizar el cálculo del que hablo. Si multiplicamos 800 kilómetros por 50, nos da 40.000 kilómetros. Esa es la circunferencia. Es la distancia de rodear el mundo. Es la respuesta correcta. Las únicas herramientas fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y el placer de experimentar. Con esto, dedujo la circunferencia terrestre con gran precisión y un error porcentual mínimo. Un cálculo notable hace 2.200 años.